Con el objetivo de fomentar la capacitación juvenil en la sociedad, el 25 de junio del 2014 nació Renovando Sonrisas, una organización sin fines políticos, religiosos o lucrativos, conformada por 40 jóvenes oaxaqueños, quienes asisten a los asilos de ancianos, casas hogares, cárceles, hospitales, a comunidades indígenas, a las calles, colonias y comunidades a realizar actividades socialmente altruistas y activistas. El fundador de dicha organización, Osmar Alejandro Guijón Rodríguez, señaló que existe un rezago en cuanto a la inclusión juvenil debido a la falta de apoyos del gobierno, pues aseguró que las autoridades tienen otros intereses en los que no está incluido este sector. Asimismo, aseguró que los pocos programas dirigidos a los jóvenes son desconocidos por la falta de difusión del gobierno. Actualmente las becas han estado muy rezagadas, muy escondidas. Hay becas que muchos jóvenes desconocemos como de intercambios internacionales, como la parte de algunas fundaciones que nos otorgan becas y principalmente por las autoridades que muchas veces las esconden. Entonces realmente son programas que salen, pero son programas fantasmas. También destacó que otro sector desatendido son las personas de la tercera edad, ya que aseguró que en el Estado hacen falta más asilos de ancianos. Sin embargo, la inclusión en la edad adulta ha sido muy rezagada. Las cifras van aumentando y si nos vamos también a dar un panorama, salimos a las calles y cuántas personas adultas no vemos tiradas, no vemos que viven solas, no vemos que ya ha sido abandonada por su familia. Entonces realmente hay también la parte de que hay solamente dos casas hogares en valles centrales públicas, hay otra más privada, pero realmente no es el espacio ni las condiciones para poder tener a lo mejor a los adultos mayores. Finalmente lamentó que las autoridades estatales no implementen políticas públicas para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ante ello hizo un llamado para dotar de herramientas a los jóvenes y así puedan desarrollarse en la sociedad. Yo no veo a lo mejor reformas a la parte juvenil, yo no veo iniciativas de ley a los jóvenes, yo no veo la participación como tal de jóvenes, yo no veo absolutamente nada en cuestión de jóvenes. Entonces si queremos un cambio y si queremos que también Oaxaca cambie, si las autoridades no pueden, si el gobierno no puede, si los partidos políticos no pueden, entonces la sociedad civil tiene que hacer su trabajo.